¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, eso está bien bonita! Vean, es como de la Red Hat Society Viene lo que son, así como si fuera una angelita ¡Vean eso! ¡Está preciosa! ¡Ay, se me sigue cayendo! ¡Está preciosa! ¡Vean! ¡Es una viejita con su sombrerito! ¡Eso es so cute! ¡Cuálga así! De la Sociedad de Sombreros Rojos Se llama Viene esta con la letra K Esta está padre Porque mi esposo se llama Kenny Esta la podría colgar en mi árbol ¡Ay, vean esta! Esta está preciosa Esta es de los Looney Tunes Y esta es de 1997 De Warner Bros Y viene Bugs Bunny y Lola Bunny ¡Súper cute! ¡Viene una angelita! ¡Es así! ¡Viene! ¡Es un imán! ¡Ahí está! Voy a colgar en el árbol Creo que viene otra más ¡Ahí vienen varias de estas! Así como para colgar en el árbol Son este Bueno, obviamente todas son esferas Pero sí vienen varias de este tipo Estas están bonitas Viene esta Es como de Spring Y viene Tiene un corazón en medio Y viene esta ¡Ah! Esta está quebrada Pero vean Es un caramelo Sí, caramelo Y de esas vienen Dos más Están enredadas A ver Ok, eso vienen más Dos más de estas Viene esta Viene esta Que también está quebrada Y viene esta Con un cascabel grande ¡Ay! ¡Vean este! ¡Viene Snoopy! ¡Oh! ¡This is cute! Viene una de Snoopy La idea que venía es ahí Y vean Esta es de Dunkin' Donuts ¡This is super cute! Es como una taza de café De Dunkin' Donuts ¡It's so cute! Y por último Viene esta Y esta es de madera No sé si Esta está bonita también Me gustó Esta me gusta como para ponerle Como en una habitación de muñecas Una cosa así Creo que sabría padre Y pues esto ya fue lo último Por $2.99 Creo que valió la pena Porque si vienen unas muy bonitas Vienen estas dos quebradas Los dos caramelos Pero esta está muy bonita Esta está muy bonita Esta me gusta para mi esposo Y esta está bien bonita Esta también Y estas Estas están bonitas Están como muy sencillitas Pero me encantaron estas Creo que brillan mucho Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorita Yo en esta ocasión Creo que mi favorita ¡Ay! Me encantaron estas dos Pero creo que esta Esta Ni idea Que era una viejita Cuando la saqué Y me dio una muy grata sorpresa Está muy linda Pero bueno Espero que les haya gustado Déjenme saber cuál fue su favorito ¡Bye, mis hermosos!